No me animé a irme de la ciudad, me puse a pensar y me di cuenta que no estarías en el nacimiento de mi bebé Y que estaría sola y en la calle Bueno hija, todos, todos nos desesperamos alguna vez Tú eres una niña, además, ¿qué ganabas con irte? Ay, yo ya no soy una niña, sino una mujer que va a tener un bebé a la misma edad que Margarita Es lo que yo me pregunto, ¿para qué te ibas? Porque yo ya no quiero que Temo me siga, pero es el padre de mi hijo, no se lo puedo impedir ¿Quieres que yo me ocupe de él? No papá, es tiempo que me ocupe de las cosas yo sola ¿Sabes qué? Ya no quiero tenerle miedo a Temo Mira Rosita Déjame arreglar las cosas con ese muchacho No papá, ya no te metas Mira, ¿me perdonas por haberme ido? ¿Cómo no te voy a perdonar? Si tú me perdonaste todos estos años que no estuvimos juntos Claro que te perdono, por favor Bienvenida Ay Rosita ¿Qué quieres que me dé otro infarto? ¿Cómo que te vas de la casa? Mira, me dejas una carta Doña Evangelina, perdóname Fui una tonta Pero yo no me voy de la ciudad Me quedo en Ciudad de Esperanza Papá Dime, hija Mira, si yo trabajo, con el dinero que ahorremos, nos podemos rentar una casa Donde podemos vivir juntos Tú, mi bebé y yo Ay, hija, pero... ¿Pero qué locuras dices? No, no, no tienes idea lo que cuesta rentar una casa, algo chiquito No, 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 cuesta mucho Además hay que trabajar muy duro Y yo, sinceramente, yo no puedo trabajar Estoy peleado con el trabajo porque yo soy un ser sensible Soy un artista, sería traicionar mi vocación ¿Qué vocación? Mi vocación de artista Que desafortunadamente para usted Ser artista es sinónimo de vagancia Para acá, qué gusto Ay, mi amor, mi amor Odio cuando la niña Daniela no se fija en lo que hace ¿Qué hizo Daniela, David? Tiró un chicle en el suelo y lo pisó Y no es la primera vez Bueno, pero... Fue una travesura de niños ¿Tú de niño no quisiste travesuras? ¿Nunca pisaste un chicle? Yo nunca fui niño, señor Nací mayordomo ¿Se le ofrece algo al doctor? Sí ¿Sabes dónde está Margarita? Salió hace un momento con Adela ¿Se le ofrece algo de la cocina? Yo puedo encargarme No, no hace falta Bueno, sí ¿Tú sabes hacer pasteles? Sí Soy especialista ¿Le gustan decorados sin decorar? ¿Un solo sabor? ¿Varios sabores? No Pero decorado sí ¿Lo puedes hacer rápido? Si comienzo en este momento Dentro de un rato lo tiene en la mesa de la cocina Perfecto Quiero... Quiero un pastel grande Con mucha crema Y con un corazón en medio que diga Nacho ama Margarita Haceme disculpa No puedo Si el señor Francisco ve ese pastel que dice Nacho ama a Margarita Y se entera que fui yo Me corre Si no lo haces Te corro yo Así es que da igual Y no te preocupes Francisco no entra a la cocina Y si entra la señorita Chantal ¿Qué hago? La matas Y esconde su cadáver en el refrigerador Señor estaba pensando Que Margarita es muy galgo Para poner A usted Le parece mejor por hablar No, no Margarita Margarita ¿Y tienes un traje de mariachi dulce? Sí, me lo regaló mi papá ¿Y quieres cantar con nosotros Y también con Alfredo En la calle? ¿Como canta Margarita? No Como cantas tú Bueno, ya sé cantar ¿Nos puedes cantar dulce? Sí Luna, tú que la ves desde allá Dile que yo le mando mi amor ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que me ves en mi corazón! Dulce A lo mejor pasas la canasta Y te encargas del dinero ¡Órale! Bueno, muchachos Qué bueno que Rosita se quedó en la casa Afortunadamente estaba cerca de aquí La encontré en una plaza ahí cerquita Sola Ya hablé con tu hija para que se quedara Don Pedro, no estoy comiendo chocolates, ¿eh? ¿Qué dijiste? Que don Pedro no coma chocolates por la diabetes Va a venir doña Evangelina y se va a enojar, don Pedro No, no, no ¿Qué fue lo que le dijiste a Rosita? Si tú le dijiste algo es porque tú sabías Pues, pues sí, yo Yo le dije a Rosita que se quedara Y cuando supe que se iba a ir hablé con ella Ah ¿Y puedes hablar con una niña? ¿Pero no puedes hablar conmigo para decirme lo que está pasando? Bueno, Rosita me pidió que cerrara la boca A mí me importa un comino lo que te haya pedido ¡Usted es mi compadre! ¿Para qué somos compadres? Para cuidarnos las espaldas, ¿no? Sí, perdón, Juan, tienes razón Pero yo quería... Usted no me vuelva a dirigir la palabra Me traicionó Y a los amigos ¡No se les traiciona! Con estos pasajes me siento más liberada Sé que va a ser muy duro Pero tengo que terminar con esta locura de una vez por todas, Adela Me voy de Ciudad Esperanza para siempre ¿Qué le vas a decir al doctor? No sé, no sé Voy a tratar de evitarlo Si es necesario decir otra mentira, lo voy a hacer Pero ojalá pueda irme sin verlo ¿Y cómo piensas decírselo al señor Francisco? Le vas a dar una carta que te voy a dejar en la cocina Está bien Ay, mana ¿Hay algo que yo pueda hacer para que cambies de idea? No, Adela, no puedes hacer nada Ya tomé la decisión de irme con mi hijo Cuida a mi mamá, ¿sí? No le voy a decir nada esta noche porque ya sabes lo mal que se pone Sí Pero no le dejes una nota a ella Háblale por teléfono Sí, la voy a llamar antes de subirme al camión Vámonos a la casa antes que David empiece con sus preguntas ¿Me prometes que vas a cuidar a mi mamá? Sí Pero tú me prometes que te vas a cuidar, ¿eh? ¿Este sobre es tuyo? Así que el imbécil que te defendió Te deja su número de teléfono para que lo llaves Mi amor ¿Me permites quedarme con esta carta? Lucho, yo no hice nada Ya sé, mi amor, que no hiciste nada Hasta ahorita no hiciste nada Pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar a que no caigas en la tentación de llamarlo Así que... Tú síguele con tu quehacer Si mañana te preguntan por mí, tú no sabes nada ¿De acuerdo? ¿Y este pastel? Yo le pedí a David que lo hiciera Adela ¿Me permites estar a solas con Margarita? Margarita Ayer en la noche cuando estuve en tu casa Contigo y con Frijolito Sentí que éramos una familia Y cuando lo llevé a la escuela Sentí que podía ser su papá No, 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 espérate ¿Ves este pastel? Este pastel es para ti Y para mí Para que le digas a Francisco que no te vas a casar con él Pero este pastel Dice Nacho ama a Margarita Dice la verdad ¿Te molesta? No quiero que lo vea Francisco Ni la señorita Chantal Ni la mamá de su novia No es mi novia Y lo sabes ¿Sabes que le dije que no la amaba? ¿Por qué te alejas de mí? Estabas aquí ¿Y ese pastel? ¿Este pastel? Este pastel es para que el señor Ignacio deje de meterse conmigo ¡Suscríbete al canal!